Muy buenas, Flippi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, además. Contento de verte en todos lados, tanto en la parte de atrás como en la parte delante de cámara. Bueno, sí, aparte llevaba años sin salir delante y me propusieron a participar con lo de la innovación tecnológica en Poder Canijo. Me pareció que era un programa que no es habitual poder participar porque no existen este tipo de programas en televisión. O sea, que no va a haber comparaciones, por ejemplo, con El Hormiguero. Yo creo que no, yo creo que son dos programas completamente diferentes. Yo creo que El Hormiguero, para mí, sigue siendo el mejor programa de entretenimiento de largo que se hace en televisión. Y es entretenimiento puro y duro. Aquí tenemos a muchos seguidores de Olmos y Robles. Sí, espero. Sí, hombre, sí. ¿Qué nos puedes avanzar de esa segunda temporada? Bueno, la segunda temporada de Olmos y Robles la estrenamos en Vitoria, el día 6. ¿Repetís, además, después del estreno de la primera temporada? La repetimos, nos fue muy bien, nos trataron muy bien en el festival. Y vamos a ver, a volver a pasar ahí, bueno, el primer programa y a ver qué tal nos va. Yo espero que guste. Hay incorporaciones nuevas en la serie que yo creo que aportan también mucha comedia. Le hemos dedicado también más tiempo al guión, a toda la parte procedimental. Creo que los casos de esta segunda temporada tienen mucha más chicha. Son un poquito más oscuros también. Pero todo eso sin perder la parte de humor, de costumbrismo, que realmente diferencia la serie respecto a otras. Y también a la vez, para nosotros, a la hora de plantear la escritura, siempre nos pone el listón más complicado. Porque yo creo que Ana Morgade define muy bien a Olmos y Robles como un three-comedy. Esa mezcla entre thriller y comedia que no es habitual y no es habitual porque es difícil conseguirla. Si, por ejemplo, funciona bien esta segunda temporada, ¿podría haber una tercera? ¿Os la planteáis esta como temporada final o como temporada...? No, no lo planteamos como temporada final. Yo creo que el pueblo de Escaray y sus habitantes pueden seguir investigando casos años. Y además de esta, ¿vamos a ver otros proyectos de vuestra productora en otras cadenas? ¿Se está planteando, se está gestando algo? Estamos planteando cosas. Yo creo que en el último trimestre del año saldrán un par de cosas. Pero bueno, todavía no está rubricado. Y Flipi, al entrar en este programa, ¿te gustaría de pronto decir, aquí quedas juntado con Berta, que ya tuviste otro programa con ella? ¿Me apetece presentar algo yo? Pues la verdad es que no tengo esa necesidad. A mí me gusta trabajar de colaborador, me lo paso muy bien en alguna sección. Creo que hay excelentes profesionales como Juan y Medio, que era la primera vez que trabajaba con él y me ha encantado. Lo hace todo muy sencillo y bueno, yo estoy bien como estoy. Y yo sé que te lo van a preguntar mucho, pero ¿cómo llevas lo de los niños? Porque a veces se dice, se explotan los niños en la tele, pero también dan muchos juegos, son muy... Bueno, en mi caso bien, porque tengo muchos fans niños, muy curiosos. Después de tantos años fuera del hormiguero, que tenía una legión de chavales, bueno, pues sigo teniendo muchos fans niños y me manejo bien con ellos. Esa es la realidad, es decir, si hiciera un programa, a mí me gustaría hacer un programa infantil, la verdad, que tampoco es habitual en televisión. Los últimos recuerdos que tenemos son Club Disney y Leticia Sabater, ya casi. Bueno, el pelo no termina como ella, bizco. Pues muchísimas gracias y muchísima suerte. A ti, muchas gracias. A ti, muchas gracias. A ti, muchas gracias.